Esta noche está la voz y el pensamiento de Ricardo Alemán. Ricardo. Gracias, Carlos. Seguramente tu auditorio está enterado sobre la orden de captura contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y la detención, ahí en Mallorca, España, de Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos de México. Esto luego de que la Fiscalía General de la República elegiró una orden de aprehensión por lavado de dinero y daño patrimonial. Sin duda es buena noticia que el gobierno federal decide investigar presuntos hechos de corrupción denunciados a finales del sexenio anterior. Sin duda es positiva la intención de la Fiscalía General de aclarar si funcionarios y empresarios cometieron ilícitos en contra de los bienes de la nación. Sin embargo, los hechos también demuestran que detrás de la orden de captura contra Lozoya pudieran existir no solo una venganza política, sino un golpe mediático con fines electorales. Y es que, Carlos, vale recordar que el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, fue echado de la FEPADE precisamente por investigar a Emilio Lozoya. Pero no solo eso, los ciudadanos mexicanos ya somos mayores de edad y no dejamos pasar fácilmente que las acciones contra exfuncionarios de Peña Nieto parecen una estrategia para inclinar la balanza en las elecciones próximas. ¿Usted qué opina? Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Muchas gracias, Ricardo. Ricardo Alemán, su voz y su pensamiento. La explosión.